Vamos a comenzar, ahora sí. Hola, hola a todos. Vamos a continuar con Persona 4 Golden y este puede ser el... ¡PEN! Último live stream. Hidojima, me cago en tu padre porque estás hoy en casa, que por una vez podía quedar con Nanako por la noche. Suena raro cuando lo digo así, pero no me juzgues. ¿Hay algo en la nevera por lo menos? ¿Abre la nevera? Hay una variedad de comida dentro. ¿Podrías hacer la comida para mañana? ¿Pasas la noche haciendo la comida de mañana? ¿Qué hacemos? ¿Comida de mañana? ¿Podemos hacer la comida de mañana? O salir por ahí a hacer el mamarracho. Pero, como diciendo, puede que hoy sea el penúltimo live stream, depende de lo lejos que podamos llegar. Espero poder llegar hasta donde quiero llegar para que sea hoy el penúltimo live stream. Y podemos quedar por la noche con gente que ya su enlace social está hecho, así que me da igual. Completamos el enlace social del equipo entero, el nivel 11, entre comillas. Así que tenemos que quedar con nueva gente. Tenemos que quedar con el capitán Sonrisas, o con la de la frente, o con los deportistas, madre mía. Incluso con Ayed y Jara o con la muerta. Así que hay que decidir luego con quién quedamos. Es un mundo novedoso y maravilloso que se nos abre a nuestras... Delante de nosotros y no sabemos qué hacer con toda esa gente que podemos quedar. Así que... Hoy podía ir por la noche a algo. No podía ir al hospital, pero paso. Aunque me dan dinero, pero paso. He ido al río como siempre. ¿Leemos o hacemos la comida? Porque honestamente no hay nadie fuera del equipo para quedar. ¿Qué hacemos esta noche? ¿Hacemos la comida para mañana a ver si podemos fastidiar un plato más? ¿Agricidamos al gato de fuera? O... O yo qué sé. Tú no me diste la paga, desgraciado. ¿Qué ha dicho de Adachi? Me han acobolto del hospital. Así que voy a volver a trabajar también. Y también está Adachi. Sé que... Y también está Adachi. Sé que los chicos de la estación van a estar preocupados por mí. ¿Quemamos comida? Vamos a quemar comida. Una vez al año no hace daño. Vamos a quemar la comida. Podemos leer, tenemos libros pendientes, pero... Podemos rezar. No quiero religiar en mis videojuegos. Vamos a hacer la comida de mañana. Y recemos para que salga bien la comida. Y no va a salir bien. Sorprendentemente, tenemos suficientes ingredientes para hacer filete a la crema. O sería estofado a la crema. No sé cómo coño va eso, pero da igual. ¿Decides hacerlo? Sí. ¿Qué cojones tenemos que hacer con esto? Con los ingredientes preparados, deberías empezar a hacer la salsa. Tienes... Mezclas harina y mantequilla. Así que todo lo que queda es mezclar la leche para hacer crema. Calentar la leche y añadirla lentamente. Tirar toda la... O sea, derramar. No derramar fuera, pero echar toda la leche fría de una. O mantener la leche fría y añadirla lentamente. Templada y lentamente. Fría directamente. O fría y lentamente también. Llámenos a los bomberos. Está nevando. No, no está nevando hoy. Da igual, pero seguro que no se prende fuego nada. Y se prende fuego con la nieve. Se podrá apagar pronto. Así que no pasa nada. Todo va bien. Meterlo en la tostadora y remover con un tenedor. Es la opción buena. No nos la ponen aquí porque es una opción secreta. Hay que tener nivel 27 en inteligencia para que te den la opción. Mantener la leche fría y añadirla lentamente. Puede que funcione. No se va a cortar esta movida. Parece que está bien, pero... Hay algunos bultos en la harina. Dándole al estofado una textura extraña. Oh, bien. Tenemos un estofado a la crema con bultos. Había que haberlo calentado. Yo opino. Tiene sentido. Haberlo echado frío tenía que haber sido un desastre. Quiero decir directamente. Echado lentamente el desastre ha sido menor. Pero yo creo que esto está regular solamente. Lo cual es una... Es un avance con lo que hemos hecho hasta ahora. Así que no es todo lo peor. Ah, sí. Descanso de la comida. Digo, ¿y este evento qué es? Que es que hemos cocinado ayer. ¿Has traído la comida hoy? ¿Quieres comerte la comida con alguien? Esto no puede estar muy bueno. ¿A quién quieres invitar a la comida? Yosuke, Chie, a cualquiera. Podemos invitar a cualquiera. Gente de enlace social. O sea, gente de... El equipo o gente de no el equipo. Podemos invitar a Naoki. Que creo que era la de la frente. Aie Bihara. Kou Ichigo. Que es el del deporte. O... Yumi. No, Yumi es la de la frente. ¿Quién era la otra que me ponían por ahí? ¿Quién era...? Aquí hay alguien que no... No, Naoto no. Quería darle a otros. A... Bueno, pues... Sin querer. Pero ya no podemos... No podemos echarnos atrás. Eh... Naoto. Necesito que mires un momento la comida esta. Y con tus poderes de deducción. Maravillosos. Me digas los bultos estos que son. Exactamente. Porque no sé qué ha pasado. Te has comido con Naoto. Te has comido la cosa rara que has creado. Eh... Tengo dudas para decir esto, pero... Esta comida es asquerosa. Ya lo sé. Ya lo sé. No hace falta que lo digas. Tan directamente. Tampoco, manita sea. Naoto parece que no ha disfrutado de la comida. Mierda. ¿De dónde nos estamos comiendo? Esto es la sala de... Reuniones, digamos. Donde hacen las conferencias. Donde se pone a hablar el tío este. El director. Pero... Es la primera vez que comemos aquí. Deberías intentar hacer mejor comida. Por eso me nos ha jodido. Eso pasa por echar la leche fría. Copón. Pero... Ha sido sin querer. Da igual. Haremos envenenado a Naoto. Puede que muera. Puede que no. Pero los bultos esos no eran normales. Ya es más de la mitad de enero. Ha sido sin querer. Quería haber dejado decidir a la gente. Pero... El poder magnífico de no darle para abajo en el mando ha decidido por nosotros. Así que ya está. La democracia de todas formas no funciona. Como hemos descubierto ya. Así que... Eh... No pasa nada. Porque bueno. Este es el primer live stream post Donald Trump. Pensaba que a lo mejor no iba a ocurrir. A lo mejor el mundo se habría acabado ya. Pero no se ha acabado todavía. Así que eso es bueno. Pero quién sabe. A lo mejor al de mañana no llegamos. Así que tendremos que aprovechar cada día como si fuera literalmente el último. Ya es más de la mitad de enero. El día en el que vuelves a la ciudad cada vez se acerca más. Deberías hacer recuerdos con todo el mundo. Como aquella vez que creamos comida con bultos. O sea que eso es bueno. Y tenemos que hacer la misión del director. Y vamos a ello. Y tenemos que quedar con gente que no es del equipo. Porque los del equipo están ya todos terminados. Y hoy parece que estamos de huelga. No hay naide. Voy a ver al director ahora en el tercer piso. Pero... Un momento. ¿Está en el tercer piso? ¿Está en el segundo? ¿Dónde está el director? Pero está RISE de forma aleatoria. Y a lo mejor está el Sonrisas fuera. Pero no hay ni Dios. Oye, director. Es que se han puesto estos enfermos. ¿Ha sido por mi comida? Ah, estás en el tercer piso. Vale, perdona. Pensaba que estabas en el segundo por algún motivo. Pero antes voy al váter. Y no me acuerdo para nada de las respuestas de las... De la semana anterior. Hay libros que no te has terminado de leer. Sin embargo, decides perder el tiempo haciendo comida básicamente incomible. ¿Director? ¿Estás aquí para desafiar mis preguntas otra vez? Ya los creo que sí. Aquí está la primera pregunta. El Doppler. El efecto Doppler. Bla, 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 bla. El viento. Correcto. Pregunta número dos. Mierda, no me acuerdo. Tres secciones del Kokiji. Del Koyiki este. Creo que era arriba, abajo, en medio y para adentro. ¿No? Es verdad. Era esta. Vale. ¿Qué arcana era el carro? ¿Era el siete? Y esto ya no me acuerdo ni la que contesté ni cuál era. ¿Cuál voto aquí? ¿Mameluke? ¿Hanafuda? ¿O Tarifa? ¿Gangifa? Es correcto, es. Tipos comunes de cartas que se originan de una baraja del Tarot. De cartas de juego, o sea, barajas de juego normales, aunque no he oído hablar de ninguna de estas tres. Pero... ¿Creo que me dan un traje o qué me dan si completo esta misión? Honestamente no me acuerdo. Pero creo que boté al azar. Y creo que no funcionó. Puede que dijera Hanafuda. Solo porque sí. No me acuerdo cuál dije el último día. Se me ha superolvidado. Pero totalmente. De hecho, no me acordaba que tenía que venir a hablar con el director hoy. O sea, que con eso te lo digo todo. Si lo queréis, miráis y no pues nada. Al azar. Creo que es algo árabe. ¿Hanjifa, tal vez? ¿Mameluke? ¿Mameluke? Pues, mameluque. Sí, tampoco sabes que... Esto se me va a volver a olvidar. Dentro de cinco minutos. O sea, que mameluque. Ah, bien hecho. Responde a todas mis preguntas correctamente. Supongo que puedo darte esto como recompensa. Ah, me da un abanico de victoria. Vaya tontería. Gracias, quiero decir, querido director. Un estudiante debería estudiar. Sí, las preguntas que me has dicho literalmente no tienen nada que ver con estudiar ni remotamente. Son cosas que valen absolutamente para nada. ¿Te enfrentarás a los amaneces de la universidad? ¿De entrada a la universidad el año que viene, verdad? Ah, asegúrate de que lo hagas lo mejor que puedas en ellos. Gracias, director, supongo. ¿Quieres ponerte un abanico nuevo, Yukiko? Claro que... Ah, pero es que tengo la pandereta. Así que... Por una parte, no. Pero, de hecho, tengo un arma mejor. Aunque tiene una mierda de puntería. Eh, te lo voy a poner. Pa' verlo, supongo. Si te llevamos a la siguiente misión, que ya veremos. Con lo cual, hemos terminado todas las misiones a todo esto. Ya que estamos... ¡Wiii! Todas completadas. Y de repente sal de la misión secreta 70. ¡Dale de comer al gato otra vez! Y tendremos que tirarnos 3 años de juego, literalmente, en el juego. Se alarga el juego solamente para darle de comer al gato. Y realmente no termina nunca. Pero esto ha sido súper útil todo. Muchas gracias por la lección. Voy a ver si está el Capitán Sonrisas. Y si no, creo que no podemos quedar con nadie. ¿No te dan ningún logro por completarlas todas? Acabáis de ver que no. No te dan ningún logro, ni te dan nada. También podemos quedar con Yosuke con lo de la moto, que eso no lo hemos visto todavía. Los eventos de la moto para aprender nuevas habilidades. Si queréis. Pero está el Capitán Sonrisas. Capitán Sonrisas o Yosuke. O vamos al cine, pero al cine creo que hay que ir con Teddy. ¿Con Teddy no hemos ido, verdad? ¿Hemos ido con Teddy al cine? ¿Alguien se acuerda? Porque supongo que la peli será para Teddy, pero no sé qué peli es ni qué na. Capitán Sonrisas, Yosuke o al cine. Con probablemente Teddy. Sonrisas. ¿Quedamos con el Sonrisas? Vamos a darnos prisa porque ya digo. La semana pasada tuve que cortar antes porque me moría. Entonces... El live stream today tendrá que ser larguillo, supongo. Naoki parece que tiene algo de tiempo libre. Tu relación va a mejorar. Guay. Vamos a pasar tiempo con él. La peli es para Teddy. Aún podemos ir. Bueno, entonces... Ven conmigo a Yunes. La mañana es la frente. Está a nivel 7. No estaba la frente. La frente no estaba. Lo hemos mirado. Sala de comida de Yunes. Has terminado de andar por los alrededores de Yunes. No, de andar por todo Yunes. Nos hemos recorrido todo Yunes. Tío, esas palomitas son muy de mentira. No te lo quiero decir, pero creo que es una imagen pegada. Delante. No hay palomitas. Así que... Si ibas a pedir palomitas, creo que no hay. El departamento de alimentación de abajo era increíble. Y tenían tantos tipos de licor. A precios mucho más bajos que los nuestros. No hay manera de que podamos vencer. Uh. No solamente vienes a recordar a tu hermana muerta, sino tu negocio ya... destinado a la muerte también. Por culpa de Yosuke. ¿Le pegamos una paliza? Ahora tiene el poder del afro. O sea, que a lo mejor va a ser más complicado. Pero a lo mejor entre los dos... Yo la agarro por detrás y tú le empiezas a pegar en el hígado. A lo mejor te sientes mejor después de eso. Pero bueno. Pero nos ha ido bien últimamente. Después del asesinato de mi hermana... Hay alguna gente que compra... Que nos compra solamente por... Por lástima. Irónico, ¿verdad? Eh, solo intentan ser amables. Cóbrales más. Cóbrales... Cóbrales extra. Ponles un porcentaje. Ponles un impuesto de hermana muerta. A lo mejor no. ¿Impuesto de familia de luto? Por estar... Por vestir todos de negro. ¿Te cobramos un extra? ¿O algo? ¿Intentan ser amables o...? Cóbrales más. Sí, total. Aprovecharse de... Las malas situaciones... Lo hace todo el mundo. No te sientas culpable. Aprovechate muchísimo. Piensa qué haría Tanaka. Es una mala situación. Hay que aprovecharse. Cóbrales más. Cóbrales un extra. Buena idea. No parece que lo diga con cara de... Nosotros ganamos dinero y ellos continúan siendo hipócritas. Naoki está mirando para el otro lado. Aunque diga eso, parece que no la ha sentado el todo bien. Pero se ha acabado para nosotros. Nuestra familia está... En... En una mala situación. Como resquebrajándose, digamos. Mis padres ni siquiera dicen una sola palabra sobre mi hermana. Intentan actuar como si nunca hubiera existido. Pero por la noche... Lloran. ¿Qué puedo hacer? Cobrarles extra también. No, espera. Píderes que te suban la paga. Ahora estás tú solo. Eh... ¡Eh! ¡Anime! Es totalmente Yosuke. Es definitivamente Yosuke porque tiene que ser Yosuke. ¡Ahí está Yosuke! ¡Ey! ¿No eres tú el hermano de Saki-senpai? Ah, esta es la primera vez que vengo a Junes. No tengo nada que hacer con tu... No tengo nada que ver con... Nada que hacer aquí con tu tienda. Y... ¡Ah! No. No tengo... Aquí nada que hacer con mi tienda. Nada que ver con mi tienda. Y no te guardo ningún rencor, pero... Solo es que... Mis padres y los vecinos... Es solo que mis padres y los vecinos hubieran dicho algo así que nunca me molesté. Voy a poner el micrófono un poco mejor. ¡Estamos en el mismo barco, amigo! Ya veo. Es increíblemente grande, ¿eh? ¡Hombre! ¿Cómo lo sabes? Si ya no tengo... Ni a Mara... Ni al guardián en mis pantalones. Pero gracias por el cumplido, supongo. Estoy... Lleno solamente de ver toda la comida que hay aquí. Es como su propio país. Eh, tu hermana dijo eso también. Deja de... Vosotros dos... Tenéis aspecto similar. Os parecís. Tenéis la misma barbilla. Y la nariz. Y los ojos también. ¿Quieres enrollarte conmigo? Digo... Sí. Para. Mi hermana ya no está aquí. Solitario, ¿eh? ¡Cállate! Simplemente para. ¿Qué sabes sobre mí? Me dijo que estaba orgullosa... De ti. Alardeaba... Sobre ti. Bésame. Llames aquí. Me gustaba tu hermana. En pasado, ¿eh? Ya hago lo que... Puedo. Por mi propio bien. Y el de tu hermana. Si te sientas ahí llorando, solamente estás... Poniéndola en un aprieto. ¿Sabes? No tiene mucho sentido, pero... Ella... Le da igual. Está literalmente muerta, Yosuke. Ya le da igual todo. Está muerta. Bastante muerta. No estoy llorando. Se refería a más lloriquear en estado figurativo, pero vale. Está bien. Hoy es el día del bistec a la parrilla. Así que off-stake para los amigos. Así que iré a por tres. Eh, anime. Tienes que pagar por tu cuenta, ¿eh? Tienes que pagar lo tuyo también. Ya, pero es mentira. No me quitéis dinero, que es mi dinero. Que os compro trajes, cabrones. Ah, Yosuke-san, de verdad que es entrometido. Oh, espera, también lo eres tú. Yo no hablo. Eh, no me juntes con él. No me juntes con los de su calaña. No podemos sencillamente ignorarte, como llevo haciendo tres o cuatro meses porque tenía que subir los enlaces sociales de la gente que realmente me importaba, la gente del equipo, ya sabes. Pues, o sea, no quiero decir que haya categorías entre mis amigos, pero quiero decir que hay, básicamente quiero decir eso, que hay amigos de primera clase y amigos de luego estás tú. Pues eso. O sea, el grupo de verdad y luego pues la gente que está ahí haciendo un poco de ruido de fondo y eso. Básicamente estoy quedando contigo porque ya no me queda nadie más del equipo con quien quedar. Que, pues, básicamente. Para que te enteres y tal. Eh, no me juntes con los de su calaña. Él es Yosuke. Como su propia... Es como la broma interna de nuestro grupo. Ja. Ese... Esa... Cara de... Asco en tu cara. O sea, sí, aspecto de asqueado en tu cara. Pero realmente eres entrometido. Quedando con gente como yo. Ya digo. Hoy literalmente no tenía más remedio. Estabas tú y nadie más. Naoki sonríe... Amargamente. Estoy contento de ver dónde trabajaba mi hermana. Estoy seguro de que nunca hubiera venido por mi propia cuenta. Ni siquiera lo hubiera pensado. Gracias. Tú has sido el que has sacado venir aquí, pero vale. De nada, supongo. Sientes que Naoki se está abriendo... Está abriendo su corazón. Para ti. Rango 8. Bien por ti, Naoki. Si ese es realmente tu nombre. Tu arcana del ahorcado ha mejorado. Eso es bueno. ¿No te sientas? ¿Yosuke? ¿Estás bueno? Es asqueroso. Entonces estás bien. Naoki en silencio continúa comiendo. ¿Yosuke? Está calurosamente... Mirándole o vigilándole, digamos... Sí... Esto es tremendamente incómodo. Has pasado el tiempo hablando sobre cosas triviales. Te acompañas a Naoki a su casa y te vas a la tuya. Fantástico. No estamos mal con él, ¿no? Lo subimos bastante rápido cuando... Pudimos... Dojima, tío, vete a trabajar. ¿No decías que ibas a ir a trabajar? ¿Qué haces en casa? Veste por ahí. Quiero un momento íntimo a solas con Nanako. ¿Es tan raro eso? Definitivamente lo es. ¿Ves? No hay ninguna implicación buena en lo que acabo de decir. Aún así. No puede ser tan interesante el periódico. Vete a trabajar. ¿No decías que te ibas a ir a trabajar? Veste por ahí. Vámonos a leer. A lo mejor si está... El Capitán Sonrisas puedo quedar con él para mejorar... Para que a lo mejor suba al 9 el próximo día. Pero... Vamos a ver qué hay por ahí. Y si eso volvemos y leemos algo. Porque a ver... La frente creo que iba a subir. Estoy bastante seguro. Pero puede ser mentira. Rezar, que aquí no se reza. Madre mía, dejar de intentar meter religión en mis videojuegos. No queremos religión en nuestros videojuegos. Está... Yosuke. Pues tú no eres sonrisas. ¿Podemos hacer una maqueta? ¿Tenemos maqueta? Me ha vuelto a dar maqueta el mamarracho este. Puedo a lo mejor hablar con él. No recuerdo si me dio una siguiente maqueta. Pero supongamos que tenemos maqueta. Maqueta o leer. ¿Qué hacemos? O acariciar al gato. ¿Puedes sacar un papel de que no? Demasiada religión. Esto... Creo que me he pasado de la tienda del tío ese. Me he pasado. Tú es esta tienda de aquí. Parece una farmacia, pero no. No, eres tú. He encontrado algo bueno. Un nuevo modelo. Dámelo. Ya tengo moto y ya tengo robot. O sea... ¿Puedo hacer otra moto distinta? ¿Robot distinto? Me imagino que sí. Pero yo tengo ya mi moto. ¿Puedo hacer la moto de alguno de mis compañeros? Si no me acuerdo qué forma tienen. ¿Puedo hacer la bici de Kanji? ¿Puedo hacer los patines de Teddy? ¿Qué hago? ¿Puedo leer el camino del ramen? Eso es verdad. Pero a la vez... ¿Puedo coger un modelo de robot aunque luego no lo haga? O de scooter. ¿Qué cojo? ¿Robot o scooter? ¿Por qué me he hecho encontrar algo bueno? Pero no me he dicho el qué es. Lo cual es ciertamente una cosa importante. Saber qué quiero hacer. Moto. No, vamos a coger una moto. Has obtenido... Motos sin terminar. Bla, bla, bla. Me está diciendo muchas cosas sobre cómo se hacen los modelos. Pero honestamente me da igual. Vuelve a la casa. Y vamos a leer el camino del ramen, sin embargo. Y luego ya si eso, el próximo día hacemos la moto. Hoy no me apetece. Trabajos físicos. Debería estar prohibido. Leer. Vamos a leer. Que creo que tenemos un libro a punto de terminar, ¿verdad? No, hay que empezarlo. Ah, me da pereza empezar. Dios, hay muchos libros que no he llegado a terminar, pero bueno. Vamos a leer el camino del ramen. Seguro que es interesante. Y luego el camino macarra. El camino del ramen. Has comenzado a leer el camino del ramen. Este libro explica las distintas formas de preparar los fideos de una variedad de regiones distintas. Suena delicioso. Tal vez deberías hablar con alguien sobre ello. Sobre cómo hacer fideos. Ramen, pero vamos, ramen son básicamente fideos largos, pero fideos. Con más cosas, pero vamos, fideos. No es lo más complicado. Las clases han terminado por hoy. Ya casi se termina enero. Sí, lo sé. Ya casi se termina enero. Eso es malo. A ver con quién podemos quedar hoy. Podemos hablarle de fideos a la gente. ¿Y qué hace Yosuke? Yosuke, ¿qué haces aquí? Eh, anime, ¿qué pasa? Si tienes algo de tiempo libre que hayas luchado otra vez... Ah, solamente una broma. Vale, no, nada. Pero es extraño que aparezcas aquí, porque aún así, aunque nuestro enlace social esté al máximo... ¿Puedo quedar con la gente que mi enlace social está al máximo? Mentira. Solo con las novias. Pero vamos. Deportes. Podemos hacer deporte. O podemos... Quedar con Naoto de forma aleatoria o con Ries en nada. Ay, Evihara creo que ya nos ha dado por imposible. Ya ni aparece. O a lo mejor el sonrisa es otra vez. O a lo mejor Teddy está echándole gasolina a los patines. Quién sabe, estará engrasándolos. Hace falta de vez en cuando también. O hinchando las ruedas. Porque no se ha dado cuenta que son ruedas de plástico. Que no se hinchan. Pues no hay nadie más. Hacemos deporte. Deportes. Venga, vamos a hacer deporte. No había otra acción, ¿verdad? No, no había nadie más que no fuera del equipo. Así que terminaste la misión del director, sí. Deportes. Vamos a jugar al baloncesto. O si sube de nivel, a lo mejor a contarnos su vida, Kouichi... ¿Cómo se llame? Eh, anime, vas a practicar, ¿verdad? Siente que tu relación no está lista para avanzar. Mayita sea, tendré que jugar al baloncesto, de verdad. ¡Baloncesto! Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Ay, podríamos haber ido a la puñetera película. Me caguen. Mañana que no se nos olvide. Película. Que nos quedan un par de días nada más de película. A lo mejor el domingo podemos... Eh, Yasokami, el gimnasio. Has hecho deporte, increíblemente. O has dado vueltas con la pelota sin nunca tirar a canasta. Pero vamos. También cuenta como deporte. Caminar cuenta como deporte... Nanako, ¿qué tienes en contra de los enlaces sociales? Como pregunta... ¿Te han hecho algo los enlaces sociales? ¿Mataron a tu madre? ¿Atropellándola con el coche? ¿Fue un enlace social el que atropelló a tu madre? ¿Por qué odias los enlaces sociales? Después de la cena, Nanako empezaba a estudiar. Cuando le preguntas sobre ello... Dice que tiene que recuperarse... Tiene que... Recuperar... De las lecciones... De cuando... Que se ha perdido... Eh... Durante clase. O sea, que cuando estaba enferma se perdió las clases y no... Y entonces tiene que recuperar. Tiene que hacer deberes extra de... Juntar la M con la A. Y todo eso. No sé. ¿Qué edad tiene? ¿Siete años? ¿Séis años? No me acuerdo. Lo que estudias es la edad. Hago una tontería, seguro. Seguro que sus profesores son mejores que los míos. Que están ahí nada más que enseñándome chuminas. Dice que tiene lecciones especiales... En clase durante esta semana. Así que decidió... Así que decide estudiar en casa los fines de semana también. Aunque a veces... Se atasca. Nanako está trabajando duro. ¿Ayudarás? ¿Hay Nanako durante los fines de semana? ¿Por las noches? ¿Ayudarás a Nanako con sus estudios nocturnos de fin de semana por un rato? Básicamente queremos perder las noches haciendo esto en lugar de... ¿Qué hemos hecho las dos últimas noches? ¿Leer? Y a un modelo y no sé qué. ¿Queremos ayudar a Nanako? ¿Que no quiere subir su enlace social ni aunque le paguen? Va a estudiar cosas del cocodrilo rosa seguro. Seguro que en esos cursos o algo así, como tienen todos nombres raros, que si... Creo que en mi colegio eran lacitos. No tenían... Cuando eras muy pequeño eran lacitos rojos, lacitos azul y no sé cuántos. A lo mejor está en el curso del cocodrilo rosa o alguna cosa rara. Está hecha a perder ya básicamente. ¿Ayudamos a Nanako sí o no? Está más o menos. Está en pase. Aún de vez en cuando voy a toser, ¿no? Se me ha terminado de pasar, llevo toda la semana así. ¿Ayudar? Unos y tres. ¿Ayudar? ¿O no ayudar? ¿Ayudar? 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 Venga ya, me he cansado de esperar. En serio, gracias hermano mayor. Pero que sepas que todo lo que te enseñan es mentira. Que lo sepas ya. En realidad todo lo que te están enseñando es... Te están lavando la cabeza para que compres productos, lo sabes, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de conspiraciones luego. De hecho no, vamos a empezar a hablar de conspiraciones. Esta noche es la clase de escribir. Mi profesora me ha dado algunas... Me ha dado deberes para hacer. Tengo que hacer frases utilizando ciertas palabras. Fantástico. Veamos. ¿Tan pronto? Estoy en casa. ¡Oh! Es papá. Oye, mañana hay Tanaka. Tanaka me lo respetáis, ¿verdad? Tanaka ha vuelto a casa del trabajo. Tanaka. ¡Dajima! Ojalá Tanaka fuera mi padre. Tú no eres mi auténtico padre. Estudiando en casa también, ¿eh? ¡No! Te sobrepases, ¿vale? Has mejorado, pero todavía te estás recuperando. No, ya estoy mejor y estudiar es divertido. Dios mío, lo has hecho a perder. Eso te pasa por no estar en casa. Me pregunto de quién habrás sacado eso. Está bien, en ese caso te ayudaré también. No podemos ponerle todo el peso a anime encima todo el rato. ¡Te vas a quedar tan bien! Está bien, utilizamos una frase... Haz una frase utilizando hoja y bosque. Las hojas están robando trabajos americanos y tenemos que ponerle un muro alrededor del bosque. ¿No? Tal vez. ¿Qué tal el mejor sitio para esconder una hoja es el bosque? Es un bosque. ¿Qué significa eso? Básicamente, poniendo... Oh, Dios mío. Dejando pruebas importantes al descubierto, las hace más difíciles de encontrar. Ya veo. Es investigación básica. Es un ejemplo un poco aterrador. Ya veo. Investigación básica. Menudo ejemplo, ¿sabes? Padre del año. Hay que deportar todas las hojas y que lo pague el bosque. También puede ser otra. Eh... Eh, sí, eres un ejemplo un poco... ¿no sabes? Yeah. Tienes razón. Olvida lo que he dicho. Tú y Dojime ayudaste a Inanako a estudiar, dándole pistas cuando se... atasca. Diciéndole literalmente los peores ejemplos que se os puede ocurrir. Eh, te sientes más cercano con Dojime y Inanako. Mentira. Inanako, ya estabas pa' subir, hija perra. Tu relación va a mejorar pronto. Si lo sé, no rezo por ti. Vas a ir al infierno con tu madre atropellada. Que lo sepas. Eh... Porque no pienso rezar más por ti. Por tu alma. Estás condenada. Después de que Inanako llegue a un punto bueno para parar, la llevas a la cama y vuelves a tu habitación. Fantástico. El mejor sitio para esconder un cadáver es en el bosque, efectivamente. Y cubrirlo con las hojas.